Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Nuestro Ministerio de Unidos por Cristo y María les hace una cordial invitación a todos ustedes que apoyan nuestro ministerio económicamente y espiritualmente con sus oraciones. Al gran concierto, el sábado 26 de agosto, con la participación de Emidio Mendoza. Quise escribir una historia de una niñita muy linda que tenía su pelo de oro. ¡Juan Manuel Caballero! Dichosos los invitados al banquete del Señor. La mesa ya está servida para ti con mucho amor. ¡Julio Oliva! Me gusta cantarle a la vida, me gusta cantarle al amor, me gusta cantarle a mi madre de Guadalupe por donde voy. ¡José y Azucena Lara! ¿Quién contra ti, si el Señor te ha elegido? ¿Quién contra ti, si el Señor te llamó? ¡Antonio Tapoya! Rey de Reyes, Señor de Señores, aquel que mi vida cambió. Y también Olivia Esquives, Gerardo González y Omar Maitorena. Primero Dios, será un gran concierto, pero necesitamos también de su participación. Para juntos como familia la vemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que inviten a todos sus familiares, amigos y vecinos a compartir con nosotros este sábado 26 de agosto, comenzando de las 4 de la tarde a 9 de la noche, en el Centro Comunitario de Modesto, ubicado en el 1416 Maze Boulevard. Por nada vayan a faltar, para alabar a Dios y también alimentarnos con varios antojitos, como tacos, elotes, nachos y mucho más. No se les olvide que tendremos una rifa y el aire acondicionado prendido, para descansar un poco de la calor. Primero Dios, hermanos y hermanas en Cristo, ahí nos vemos. Y recuerden que Jesús y María nos esperan con sus brazos abiertos.